Título de la obra Dibujo pauta con cierto deseos fortuitos 3006 Técnica Tinta sobre papel Autor Ebel Garcés Lugar y fecha de producción Taller Estudio de Artes La Sinfonía de los Sueños Huizachtépetl 1993 Tamaño de la obra 10 centímetros y medio Por 28 centímetros Obra a la venta Busco editores y galeristas Para imprimir en algún libro mi obra Y exponerla En alguna galería Y difundirla Música de piano de acompañamiento Compositor Ebel Garcés Del concierto Profundidades Gracias por mirar, dar like, compartir el video Y suscribirte a mi canal Ebel Garcés Buenas tardes Así que